El fin de semana se realizó un patrullaje en conjunto por parte de Incopesca y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, dando como resultado el hallazgo de un trasmayo en el sector conocido como Estero Bocón, dentro de los límites del Humedal Nacional Terra Bacierpe. Este trasmayo tenía una longitud de 150 metros. Este tipo de artes de pesca están prohibidas según la legislación ambiental y faculta que en aguas continentales la protección de los recursos acuáticos le corresponderá al MINAE. Dentro de estas últimas estarán comprendidos los ríos y sus desembocaduras, los lagos, las lagunas y los embalses, incluso los parques nacionales, manglares, humedales, reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, así como también monumentos naturales, con apego a la legislación vigente y a lo dispuesto en los tratados internacionales, ratificados en especial en el Bransar. Precisamente el Humedal Nacional Terra Bacierpe cuenta con la distinción de ser un sitio Ransar, de ahí la importancia de proteger este sitio.